Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo directo de Livia Lazy de Luis Black Evolution, esta probablemente sea otra serie pero la voy a guardar para youtube, ahorita como quiero voy a hacer el directo de esto mismo y pues vamos a ver que tal es en el directo, porque pues recuerden que ya no puedo transmitir ya que hay un problema con el internet, esperemos que no vuelva suceder, dicho esto pues vamos a ir platicando de lo que sucedió ayer y lo que pasó hoy y pues ahí vamos viendo, vaya. Este, solo tenganme un poquito de paciencia, estoy arreglando unos ajustes, este, por mientras pues cuéntenme que tal uno está bien, que tal está bien, y pues ahorita nomás dejen acudir unas cosas, coge mi pantalla de forma y empezamos, también dejen reviso porque también estoy grabando al mismo tiempo que estoy transmitiendo para youtube, entonces voy a checar todos los medios, ya cuando vea que todo está bien pues ya continuaremos con el directo como debe ser, solo de un momento y lo checamos. Música 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 Más que nada para tener videos grabados y para el directo de hoy. Hoy el directo va a ser de hora y media, dos horas y probablemente nos vayamos a Twitch después de este directo. Este directo va a ser especialmente de Yu-Gi-Oh! para las personas que les guste y desean averiguar qué tal el juego, pues bienvenido sea. Y pues si les gusta algo más frenético de disparos, por así decirlo, los invito a que pasen a Twitch ahorita a la medianoche y cuando voy a estar grabando directo de Halo Infinite en multijugador. Entonces, si no quieren ver este video y quieren despacer a Halo Infinite, pues este, este pues, cierran directo de Facebook y espérense a la medianoche y va a haber directo de Halo en la plataforma de Twitch. Igual la información la voy a dejar abajo en los, en los comentarios, o voy a publicarlo ahorita en mi página principal de, de Papai Gamer, para que se conecten. Dicho esto, pues vamos a comenzar con el video de hoy. Eh, va a ser la campaña del primer video. Este, antes que nada, para que vean, este, les voy a enseñar mi deck, para que lo vean. Son cartas, eh, totalmente legales. Eh, lo voy a mostrar así de reojo, para que lo vayan viendo, igual como quieran, ahorita los partidos lo van a notar. Como pueden ver, no tengo cartas, eh, prohibidas, ni tampoco excedo los límites de cartas jugadas. Y pues aquí están las cartas que tengo. Eh, pues ya les voy a mostrar así de encimita. Eh, vamos al jugador, campaña, Yu-Gi-Oh, y empezamos en el reino de los relistas. Eh, ok. Dice, la historia de Yu-Gi-Muto comienza en el distrito, bla bla, dominó. Eh, juegos de monstruos, cartas, bueno, ya me imagino que ya conocen el anime de Yu-Gi-Oh, así que, no voy a leer todo el párrafo, para que no se haga tan pesado, estar leyendo todo esto. Así que, lo voy a soltar, si lo quieren pasar y leer la historia, lo voy a dejar. Obviamente voy a dejar un espacio de tiempo para que lo puedan leer. Hola Joy, quiero la Joy, es turno. Bueno, estuvo el primer capítulo prácticamente. Y, pues, vamos a jugar. Igual voy a dejarme, voy a, aquí me voy a dar un tutorial. De hecho, no vi saltármelo, pero, ok. De hecho, ¿saben qué? Sí. Este, me voy a saltar a la batalla con Kaiba Vaya. Más que nada, porque los tutoriales no los quiero ver. Igual, si tienen alguna duda, me pueden comentar ahí abajo los comentarios. Y yo les voy resolviendo lo que yo sé, yo se los voy a ir explicando. Pero para no hacerlo tan repetitivo, vamos a, a jugar ya con Kaiba. Igual, un momento voy a estar, este, pausando el directo. O bueno, más que nada voy a, a desconectar tantito. No es que nada para cortar el video de, 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 de YouTube vaya. Y voy a grabar otro, y otro, y otro. Ahorita nada, probablemente me metí dos partidas por, por video en YouTube. Así que, pues ahí voy checando como quiera. Ya son la historia. Kaiba Kiritipo, el dragón blanco que tiene el abuelo. La enfrenta un duelo. Falla. Y al final, este Yugi se va a preparar a Kaiba. Perfecto. Ya saben, si quieren leer los párrafos, lo pueden pausar. Este, por eso no lo voy a visitar, Ryan. Usaría el deck histórico, pero para que esté más finalizado con las otras cartas que hay en el juego, he utilizado mi propio deck, que es el que ya formé yo con el paso del tiempo, porque este juego ya me lo terminé, pero pues, quiero volvérmelo a terminar, pero junto a ustedes. Entonces, a usar mi paso. Este paso lo hice para juegos en línea, pero pues, no me gusta mucho jugar en línea, pero pues, no me gusta jugarlo mucho en línea, pero pues, no me gusta jugarlo mucho en línea, porque hay pasos más expertos que yo, y pues, no duró mucho en un duelo en línea, vaya, porque hay muchos trucos que yo no sé todavía. Sé lo básico, pero no sé todo. Bueno, aquí empezamos los otros, como pueden ver, el impuesto al bollido de batalla, modo de ataque, y tiene una carta boca abajo. Aquí como no sabemos que tiene, vamos a usar la esfera explosiva boca abajo, y lo ponemos aquí, y escogemos la tornado de polvo, y la ponemos también boca abajo. Conforme vayan atacando mis cartas, o vayan a activar defectos, yo solo voy leyendo, para que más o menos vayan sabiendo de qué sirve la carta. Entonces, aquí terminamos con nosotros, y dejemos que continúe él. Aquí nos dice si queremos activar nuestra carta que acabamos de poner, en este caso la vamos a dar sí, la activamos, y destruimos su carta que tenía boca abajo. Quieres colocar una carta, le ponemos que no, su carta lo que hacía era negar un ataque, o sea, si yo atacaba, no iba a hacer nada de daño. Como pueden ver, ya empezó con sus trampolotes también caiba, entonces, aquí ya tenemos un problema. Como pueden ver, la esfera atacó, la ponemos abajo, y vamos a recibir daño. Luego mi carta. Ok, aquí tenemos un problema, porque nos llevaba mucha ventaja. Entonces, lo que vamos a hacer es usar el soldado pingüino boca abajo. Ah, mi carta anterior lo que hacía era que si me atacaba y la destruía, yo podía autodestruir al monstruo que él utilizo para destruir mi carta. Esta es la que hace el soldado pingüino, suyo que si me ataca y la manda al cementerio, yo puedo regresar dos cartas a su mano. Entonces, vamos a dejar esta carta boca abajo, y terminamos todos nosotros también. Ahora dejamos que le ataque. No quiero activar ningún efecto. Bueno, sí. Vamos a activar el efecto de la carta que tenemos aquí. Y la usamos contra el rabón blanco. Esto le quita puntos y no va a poder atacar. Nos ataca el soldado pingüino, activamos la carta. Quitamos... Quitamos... a... al vuelo de batalla. Y... a salir el payaso. Los volvemos a disfrutar, sí. Pero vamos a tener ahorita una ventaja. Y ahorita los vais a estar. Entonces... Vamos a usar esta carta boca abajo. Que lo que hace es que si invoco al monstruo, ya lo puedo destruir automáticamente. Vamos a utilizar a la avena blindada. La invoco. Activos efecto. Que lo que hace es que reduce los puntos a la mitad de cualquier monstruo que elija. Vamos a elegir al buey de batalla. Y pues como pueden ver, se lo bajamos a 850. Entonces ya podemos nosotros atacar. Acabemos a modo de batalla. Atacamos al buey de batalla. Usa la misma carta que yo. Así que... No puedo atacar. Termino a torno. Ah, ojo. Mi efecto no más dura por... 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 por batalla. Entonces, este... Ahí yo voy a perder. Aquí tengo otro problema. Que es que no tengo nada con que atacar. Que es que no tengo nada con que atacar. Eh... Usa a mi país. Sin silencio. De... Buey de trabajo. Para que no me quiten más puntos de vida. Y... pues... termino tu turno. Porque no puedo hacer nada más. No sé qué está ahí. Buey de boca abajo. Perfecto. Seguimos nosotros. Saben que nos dan. Perfecto. Esta carta nos va a servir muy bien. Ponemos esta carta boca abajo. Y ponemos el carro morfo en... Eh... Boca abajo. Y nosotros terminamos turno. Lo que hace el carro morfo es que si es destruido. Descartamos todo nuestro... nuestra mano. Y podemos sacar una nueva mano. Eh... Activamos la carta boca abajo. Perfecto. Destruimos. Y... Un carro morfo. Perfecto. Ahora tenemos más tiempo para pensar. Ok. Vamos a poner... Esta carta boca abajo. Esto también. Y vamos a atacar con... Eh... Eh... Con... Y vamos a atacar con... Y vamos a atacar con... Eh... Con... Con la batalla. Ya atacamos al boy de batalla. Ya atacamos al boy de batalla. Anula el ataque. Y... Y... Terminamos turno. Vamos a ver que nos... Que va a ser setup. Chicos. Terminamos turno. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Chicos. Así que... Vamos a... A atacar. A ver. Voy de batalla. Ok. A meter sus puntos de vida. Con esa carta trampa. Por el menos ya lo estamos acorralando un poco. Creo que deboca va a tenerse el ramón blanco. En efecto. Vamos a usar la carta de los cilindros mágicos. Lo que va a hacer es devolverle su ataque. Y se los va a quitar todos sus puntos de vida. Eh... Esta vez le ponemos que no. para que no veste la otra carta de trampa que teníamos y ponemos esta carta boca abajo, el ciber fénix y la dejamos así y terminamos todo me preguntarán por qué la dejamos boca arriba el chiste es que tenemos la carta de trampa entonces ahorita que ataque otra vez este, aquí vamos la carta de trampa esta es la del espejo la barrera lo que haces es tener todos los monstruos de su lado del campo entonces ya tenemos la ventaja otra vez entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiar nuestro ciber fénix a modo de ataque y atacamos con ambos monstruos perfecto que ahora más le quedan tres mil ciento cincuenta entonces terminamos el turno y dejamos que él siga otro boca abajo y una carta boca abajo ok vamos a atacar directamente regresa mi carta no podemos atacar entonces vamos a pasar a la myspace 2 cambiamos a este arma de defensa otra vez invocamos a alipache otra vez invocamos a alipache otra vez y terminamos el turno necesitamos una carta más poderosa para poder quitarle esa carta y su efecto el efecto de esa carta es de que cuando la ataquemos este nos regresa la carta a nuestra mano en este caso no podemos hacer nada la granza de esta carta de boca abajo y atacamos con alipache a la carta de boca abajo entre la de puntos activamos el efecto de fénix que nos da otra carta y activamos esta carta ahorita no podemos hacer nada con esta carta pero lo que hace es que desterrando los monstruos que necesitamos podemos funcionar siguiente turno el de caiba llegamos 23 turnos perfecto atacado vamos a poner esta carta de boca abajo y atacamos 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 a la lámpara anulado ataque y pues terminamos turno turno el de caiba turno el de caiba no tengo nada no puede ser destruida la carta y aparte le quitan el punto de vida por haberme atacado con este tronco a mi carta bueno vamos a ver si tengo algo que funcionar no y pues activamos esta carta vamos a ataque y nos da la habilidad de aumentar las sucesiones con esta carta ya podemos destruir la carta de defensa pero no es esto y pero no y pero se me olvidó eso de descartar somos de ésta no nos recuerda podemos tener seis cartas de la marca menos de que tengamos la carta mágica de cartas infinitas ahora vamos a hacer profesión esto ya está pero no es todo normal la realidad perfecto y atacamos con este dolor y con nuestro con nuestro... por ser que... terminamos el turno y dejamos que siga caigo perfecto va a traer otra vez a... este no me esperaba conseguí atraer a dragón pero me equivoco ahora traer a los wendes atacamos con los wendes vamos a confesar que wendes y con el dragón perfecto terminamos turno con una defensa no hay problema no hay problema con esta carta la invocamos vamos a atacar con esta misma perdimos atacamos con el dragón para jugármelo y con el recerca y ganamos el duelo nos tomamos 32 turnos fue difícil pero lo logramos bueno chicos si ten chico continuamos de grabación para la grabación para dejarte un nuevo video aquí eh... 20 minutos vamos a... a que leen perfecto perfecto y bueno chicos aquí ya saben like suscribir y compartir el video para que más personas lo vean si quieren si quieren una segunda parte dejarlo en los comentarios o con sus likes me van a dar a entender que quieren más videos sobre yu-geo y pues ahorita vamos a tratar de acabarnos en el directo toda la saga de yu-geo normal y pues voy a dejar unos cuantos videos preparados como quiera de yu-geo por si alguien quiere seguir viéndolos pues los voy subiendo dicho de esto pues me despido para aquí en youtube y pues todo lo anterior entonces me despido chao chao